porque el Procurador General de la Nación, Javier Caravallo, se refirió a las denuncias interpuestas en contra del presidente Laurentino Cortizo y del ex vicepresidente José Gabriel Carrizo. Bueno, lo que le puedo decir es que recibimos una denuncia y por un tema de competencia nosotros no podemos investigar a las personas que sean miembros para la CED, eso nos tendría que investigar la Corte. Entonces, lo primero que se ha hecho en esta investigación es pedir que nos certifiquen si él está juramentado o no para saber si el Ministerio Público tiene o no competencia para continuar con el investigador. ¿Ya recibieron respuesta? No, hasta este momento no hemos recibido respuesta. Son dos denuncias que tiene por hechos diferentes en este momento. La verdad es que no tengo aquí los detalles. Bueno, efectivamente también tenemos, estas denuncias han llegado. Yo creo que estas denuncias nos obligarán a hacer exactamente lo mismo que con el vicepresidente. Inicialmente verificar si el presidente es miembro del Parlacen o no para primero que todo fijar o verificar si es el Ministerio Público o la Corte Suprema de Justicia quien tiene la competencia para hacer esta investigación. De ser el Ministerio Público, los fiscales adelantarán todas las evidencias pertinentes para esclarecer. Gracias. Gracias.